amados bienvenidos a este mensaje de radioblast traducido al español que dios os bendiga el mensaje de hoy es una lección para todos nosotros cómo ser discípulos de jesús hoy en día sobre todo cuando tu familia o tal vez todo el mundo está en tu contra es un gozo cuando todo el mundo está en tu contra dice el hermano jose así como está descrito bien aventurados sois cuando los hombres os aborrecen fueron muchos los que odiaron a jesús juan 7 versículo 5 dice que ni siquiera sus hermanos creían en él pero sabemos que luego se convirtieron y se arrepintieron yo dice ángela creo que el secreto es que aún si todos están en tu contra y te sientes solo en el camino de jesús tienes que seguir adelante porque antes o después encontrarás aquellas ovejitas que te acompañarán y el señor te dará nuevos amigos una nueva familia espiritual con los cuales podrás seguir y servir al señor aún si al inicio es difícil porque también para mí no fue una decisión fácil solamente en las religiones falsas sigue diciendo jose hay esta idea que servir a dios significa dinero bienestar y comodidades pero el verdadero pueblo de dios siempre fue un pueblo opuesto a las iglesias dormidas de hoy similar a jesús y a sus discípulos lamentablemente hoy el evangelio es leído por carrera por profesión por ser el predicador pero cuando alguien empieza a vivirlo las cosas cambian mientras veas películas sobre jesús y su vida todo parece muy hermoso pero trata de subir a la cruz o ser perseguido este es evangelio vivido algo que quisiera decir sigue diciendo ángela es que para mí fue difícil solamente al inicio porque ahora que me encuentro en una hermosísima comunidad y sigo siempre al señor pienso que esta sea la vida más hermosa que alguien pueda elegir tuve que abandonar mis ideas mis cosas del mundo y la manera en que el mundo me había programado a vivir pero después de haber hecho este paso vi que fue la decisión más bendecida y gozosa claro que es difícil dice el hermano josé pero vale la pena y además nunca luchas solo porque jesús siempre está con nosotros si quieres ser discípulo te costará todo porque significa estar dispuestos a vivir y morir por jesús ponerlo ante todo en primer lugar esto no es ir una vez a la semana a la iglesia calentando tu asiento más es evangelizar todos los días para jesús y salvar las almas tenemos ahora un mensaje sobre esto y es de un hermano llamado mauro que cuenta su testimonio ante todo él le agradece al hermano josé y a toda su comunidad por todas las cosas hermosas que han hecho para todos los hermanos en cristo que los escuchan luego cuenta su historia yo fui el peor de los pecadores porque era un blasfemo iba muchas veces a la discoteca adoraba la televisión por tanto los ídolos y era un esclavo de todas estas cosas materiales yo siempre fui un creyente aún desde pequeño de hecho he soñado con jesús tenía como ocho o nueve años desde cuando di mi vida a jesús y le dije que quiero darle todo y abandonarlo todo por él me sentí liberado las cadenas del diablo los pensamientos negativos las blasfemias que me entraban en la cabeza todas esas cosas desaparecieron y yo nunca más he tenido estos pensamientos leo la biblia escribo los versículos y muy pronto haré vuestro curso bíblico muchas veces he orado que dios me diera algunas ovejitas para poderlas evangelizar y llevarlas a jesús y no a las iglesias falsas doctrinas y cosas así y justo ayer vino un chico que tenía que ajustar mi antena de internet yo estaba leyendo la biblia y él vio esto mientras que yo le estaba haciendo un café me preguntó si yo era un creyente y le dije que sí que yo creo solamente en jesús no en las religiones e iglesias mas solo y solamente en jesús él se quedó un poco impactado y yo empecé a hablarle un poco más pero al inicio tenía miedo porque era la primera vez que evangelizaba le pedí si él creía en jesús y me dijo que sí que venía de una familia católica y seguía muchas falsas doctrinas por tanto le dije que tenía que seguir a jesús solamente porque él solamente dio su vida para nosotros luego le conté un poco sobre el tiempo del fin y lo que sucederá y al final le dije que esa noche iba a orar por él y por su conversión y que dios lo bendiga me sentí como nunca me había sentido antes un gozo tan grande en mi corazón que nunca tuve y sentí que toda mi vida pasada cuando aún no había hecho estas cosas fue tiempo perdido pero ahora yo le agradezco al señor por haberme hecho entender que esto sí es importante a vosotros hermanos os digo seguid a jesús porque él es la salvación y no el mundo y el diablo más pónganse en las manos del señor porque solamente él os puede dar la felicidad que dios os bendiga muchísimo os quiero mucho ángela dice gracias a jesús gracias a dios y gracias a ti mauro espero que abriste tu corazón recibiste el mensaje de jesús e hiciste lo que tenías que hacer espero que muy pronto podamos escuchar también el testimonio de tu novia que evangelizaste porque ella también tuvo un gran cambio en su vida dios te bendiga toda la gloria al señor dice jose nosotros somos solamente siervos indignos ángela dice quiero contar algo más esto es sobre ángela la hermana con la cual hemos hablado por skype ella contó su testimonio sobre su sanación porque tenía problemas en el útero y los doctores querían quitárselo pero hemos orado y después de dos días yendo al médico para hacer una cita médica descubrió que ya no tenía nada estaba sana y el tumor desapareció ella dijo que está testimoniando a su familia sobre su sanación y que sus corazones endurecidos se están abriendo a jesús de hecho su papá un ateo dijo este es un milagro ahora sigue contando lo que le sucedió a otros también y ellos le piden más informaciones sobre cómo orar y mucho más el señor la está llamando a ser una pequeña discípula sigue diciendo jose de hecho marco 16 dice que estas señales nos acompañarán o sea el ministerio de la sanación no es un ministerio en sí mismo porque la sanación no es el mensaje más es jesús y la salvación todo lo demás acompaña demuestra la verdad del evangelio una vez estaba evangelizando a dos personas una mujer y un hombre y aquel hombre era ciego y le dije desde el corazón que se pusiera de rodillas que el señor lo iría a sanar pero no sanó no era mi tiempo de milagros y esto porque tenía dudas mas después empecé a ver milagros y esto fue cuando tiré la televisión con todas esas películas que veíamos aquí aun si tenían buenos mensajes pero dije que ya no quería ver solamente películas cristianas y llenarme de jesús solamente ángela dice lo que pasó con ángela y su familia es hermosísimo esta para mí fue una respuesta porque muchas veces los hermanos nos dicen que sus enfermedades son para la gloria de dios que dios las ha enviado pero que es lo que le da más gloria a dios que sufras en silencio o que sanes dando tu testimonio a todos a tu alrededor tu sanación da gloria a dios y no tu enfermedad en el evangelio sigue diciendo josé vemos que jesús sanaba y bendecía solamente una vez vemos que le dice a una mujer que no podía echar el pan a los perrillos y esto porque no había llegado el tiempo de los gentiles o sea de las naciones paganas el cual llegó después en hechos capítulo 10 pero aún ella fue liberada hoy sigue diciendo ángela hablaremos de cómo ser discípulos tengo unas preguntas para ti hermano josé muchos hoy en día dicen que no es posible ser discípulos así como fueron pedro y los demás porque los tiempos cambiaron y no se puede vivir así como ellos vivían siendo en las calles y evangelizando sin zapatos entonces cómo puede alguien ser un discípulo al 100% en el mundo de hoy josé responde puedes ir con o sin zapatos no importa hay un hombre que no tiene ni brazos ni piernas pero evangeliza quería suicidarse de pequeño pero dios no lo permitió y ahora está evangelizando por todo el mundo qué ejemplo maravilloso siempre sonreiendo y dando mensajes positivos y alentadores si me pides que si podemos evangelizar sin zapatos yo te pido podemos hacerlo sin piernas podemos sin brazos gloria a dios podemos josé sigue contando yo también tengo un pequeño testimonio estaba en polonia en un hospital me hicieron dos transfusiones de sangre que sin ellas podría haber muerto y estaba muy feliz pensando que iría al cielo por tanto empecé a evangelizar a los médicos que estaban allí porque es así que quiero morir evangelizando luchando y disparándole al diablo estamos en un mundo que no le pertenece a dios la gente no nos entiende leamos filipenses 2 versículos 15 y 16 para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo asidos de la palabra de vida para que en el día de cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado tenemos que llevar la palabra allí donde nos odian donde hay homosexuales donde no tienen a cristo leamos hechos 2 versículo 40 y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo sed salvos de esta perversa generación una generación de ateos falsas iglesias políticos de iglesias hechas de piedras muertas y no de aquellas vivas ángela dice por el hecho de que estamos en medio de una generación perversa que significa ser un discípulo hoy es muy sencillo dice jose basta con ignorar nuestra mente carnal la cual siempre trata de hacernos evitar de hacer sacrificios y sufrir para dios las iglesias de hoy tienen todas una cosa en común adoran a dios en la condición que no cueste nada si hay muchos salvos allí pero dormidos también la mayoría de ellos dice ángela es así porque nadie les enseñó que tienen que salir afuera y evangelizar claro que sí dice jose ellos tienen la culpa de que no buscaron la verdad en la biblia pero los pastores mercenarios tienen la culpa de que los guían en la fosa mateo 16 versículos 21 y 22 desde entonces comenzó jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a jerusalén y padecer mucho de los ancianos de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día entonces pedro tomándolo aparte comenzó a reconvenirle diciendo señor ten compasión de ti en ninguna manera esto te acontezca en lucas 9 versículos 57 y 58 vemos a un hombre que habla con jesús siendo ellos uno le dijo en el camino señor te seguiré adondequiera que vayas y le dijo jesús las zorras tienen cuáridas y las aves de los cielos nidos mas el hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza este hombre desapareció no sabemos nada de él la palabra de jesús es demasiado fuerte para él entonces jesús encuentra alguien más versículo 59 y dijo a otro sígueme él él le dijo señor déjame que primero vaya y entierre a mi padre este hombre pensaba que jesús hubiera hecho una excepción al menos para un funeral entre otras cosas aquello de su padre pero versículo 60 jesús le dijo deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de dios este evangelio no es nada parecido al que es predicado los domingos en las iglesias sigamos adelante porque no se termina aquí versículo 61 entonces también dijo otro te seguiré señor pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa ciertamente puedes seguir al señor con tu familia pero si tu familia no quiere hacerlo entonces debes seguir adelante con jesús versículo 62 y jesús le dijo ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de dios este último versículo lo tenemos que memorizar este arado del que habla es la voluntad de dios ángela dice aún tengo muchas preguntas pero hemos visto que la cosa principal para ser un discípulo hoy es vencer la mente carnal esta esta para mí es la verdad porque cuando yo tuve que dejar el mundo atrás la música del mundo que escuchaba y todo no fue algo tan difícil para mí y además ya dejé a mi familia porque estaba estudiando en la universidad más las cosas más difíciles que tuve que abandonar fueron mis propias ideas mi independencia mi manera de vivir las cosas que yo quería hacer mis buenas ideas contra estas cosas debes luchar y vencer la mente carnal y en estos ejemplos que hemos visto en Lucas 9 hay personas que no pidieron nada malo más cosas como dejarlos saludar a sus padres pero la lección es tienes que abandonar tu propia manera de hacer las cosas y hacerlas según la voluntad de Dios aun si te parece algo impactante porque sabes que es Jesús el que te pide que lo hagas y entonces verás la bendición de Dios la mente carnal es el obstáculo más grande para poder ser un discípulo porque mis deseos son los que me detienen y la mente carnal siempre inventa un obstáculo pero soy yo la que tiene que ganar esta batalla en la mente de hecho sigue diciendo José Jesús dice que debemos negarnos a nosotros mismos si queremos ser sus discípulos Lucas 9 versículo 23 Judas no traicionó a Jesús por treinta dineros mas fue por sus ideas porque pensaba que Jesús era un falso profeta de hecho Juan 16 dice viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios el diablo es el dios de la mente por eso Romanos 8 dice que el enemigo de Dios es la mente carnal el diablo es secundario porque la gente no va al infierno por los pecados del diablo o por culpa del diablo mas por sus propios pecados una gran trampa de la mente carnal dice Ángela es que hay muchas maneras de seguir al Señor y la mente siempre trata de seguir la manera más cómoda así como has dicho antes para evitar hacer sacrificios pero siempre siguiéndole a Jesús solamente haciendo algo más fácil a donde tú también puedas ganar algo al menos un poco de comodidad y la mente siempre te engaña en esas cosas la mente te engaña sigue diciendo José porque siempre te ofrece lo más fácil y lo más cómodo el diablo sabe lo que te gusta y él trabaja con tu egoísmo Ángela dice quisiera pedirte ahora cómo puede alguien ser un discípulo cien por ciento si tiene hijos si debe trabajar para poderlos mantener y no puede ir en todo el mundo para predicar el evangelio el hermano José dice hay misioneros mejor que yo por tanto no me quiero usar a mí como ejemplo habiendo dicho esto yo también soy un pequeño ejemplo tengo seis hijos y he estado sirviendo al señor por 43 años como misionero cómo he podido hacerlo cómo hacía Jesús para mantener a su familia es decir sus discípulos leamos lucas 8 versículos 2 y 3 y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades maría que se llamaba magdalena de la que habían salido siete demonios juana mujer de chusa intendente de herodes y susana y otras muchas que le servían de sus bienes sabemos que primera de corintios 9 dice si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual es gran cosa si segaremos de vosotros lo material quien recibe las cosas espirituales está obligado a proveer financieramente para su misionero pastor o sacerdote pero nadie tiene que predicar por dinero este es el ejemplo de Jesús vivir de ofertas providencia divina dios muchas veces te prueba para ver si lo haces para recibir dinero o para la gloria de dios como podemos saber cuál es la diferencia entre el pastor que recoge ofertas para la gloria de dios y aquel que lo hace para su propio egoísmo tenemos que ver los frutos de estas personas ángela dice suponiendo que alguien trabaja ocho horas al día luego tiene que dar un poco de atención también a sus hijos y mujer esta persona cuando tiene tiempo para ir a evangelizar jose dice donde quiera que vaya allí donde trabaja usando sabiduría cuando camina por las calles cuando está en la parada de autobús cuando está en el autobús cuando va a comprar algo empezando con una conversación simple hablando de cualquier cosa ángela continúa alguien que quiere ser discípulo 100% tiene una familia y tiene que trabajar para mantenerla debe estar completamente separado del mundo o puede seguir teniendo amigos y salir con ellos yo dice jose tengo mucho más amigos ahora que antes porque ahora saben que soy cristiano que no soy religioso que pueden contar conmigo porque no voy a ellos por interés personal desde cuando empecé a evangelizar estoy más en el mundo pero no soy del mundo toda mi vida fui en las calles evangelizando y encontré muchísimos amigos esta es una cosa hermosísima dice ángela porque muchos hermanos nos dicen que ya no pueden tener amigos y salir con ellos pero la verdad es que no es así me acuerdo de esta amiga que yo tenía mi mejor amiga muchas cosas yo no le podía contar y las cosas más dolorosas de mi vida nunca las compartí con ella porque siempre quería demostrar que yo estaba bien y era fuerte por tanto nunca mostraba mi corazón pero ahora que vivo con amigos cristianos sé que les puedo contar todo lo que me pasa y sé que no me juzgan más nos ayudamos entre nosotros y nos amamos esta es la amistad cristiana cuando tienes amigos que darían su vida por ti los amigos del mundo no son amigos verdaderos ahora dice ángela quisiera pedirte algo más muchos hermanos nos escriben diciendo que quieren ser discípulos con todo el corazón pero sus familias se oponen y no están de acuerdo con lo que hacen aun si ellos también van a la iglesia y son creyentes pero no quieren dedicarse cien por ciento estos hermanos no quieren abandonar la familia quieren seguir amándolos y ayudándolos pero cómo pueden ellos ser discípulos así jose responde leamos mateo 10 que es un capítulo para todos los que quieren ser discípulos además de lucas 9 y hebreos 11 pero ahora leamos mateo 10 versículos 24 y 25 el discípulo no es más que su maestro ni el siervo más que su señor bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor si al padre de familia llamaron Belzebú cuánto más a los de su casa esta es una profecía si le han llamado jesús diablo así serán llamados sus discípulos también una verdadera iglesia es perseguida no es vista con buenos ojos por parte de los políticos de los homosexuales de la televisión y del diablo porque aquellas así son falsas iglesias lucas 6 dice hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros porque así hacían sus padres con los falsos profetas y mateo 5 10 dice bien aventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos entonces como puede uno complacer tanto la familia que no quiere servir a jesús como al señor pide ángela jose responde sigamos leyendo mateo 10 versículo 32 a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres yo también le confesaré delante de mi padre que está en los cielos confesarlo significa decir yo sigo a jesús aun si la familia dice que ellos siguen la televisión los políticos y el mundo confesarlo es predicarlo y yo no puedo vivir con una familia que no quiere escuchar sobre jesús claro que los amo pero yo tengo que seguir adelante con el señor aun si ellos no quieren seguirlo conmigo la familia debe estar unida pero alrededor de que de la televisión del mundo la única unidad está alrededor de jesús si jesús no es el centro aquí os quiero pero haré como jesús que dejó a su madre maría y a sus hermanos que no creyeron en él como podemos leer en juan 7 versículo 5 y en mateo 12 del versículo 46 al 50 él dice todo aquel que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos ese es mi hermano y hermana y madre sigamos leyendo mateo 10 versículo 33 y a cualquiera que me niegue delante de los hombres yo también le negaré delante de mi padre que está en los cielos cuidado los que entre nosotros se quedan en silencio cuando hay alguien que no le gusta jesús y que no hacen todo lo que pueden hacer para el señor lo están negando sigamos adelante el tema es que hacer cuando tu familia estorba tu servicio para el señor pero no la quieres abandonar estos son dos amores como cuando estás enamorado de dos personas una familia carnal y la otra de dios celestial tienes que elegir quién amas más mateo 10 versículo 34 no penséis que he venido para traer paz a la tierra no he venido para traer paz sino espada muy raramente se escucha esto en las iglesias jesús no es un hombre de paz más de guerra contra el diablo es un hombre de división del mundo del diablo paz solamente con los discípulos con los que aman al señor con los que son de dios con los que dieron todo el corazón a jesús no los medio corazones para ellos hay represiones el señor los vomitará de su boca apocalipsis 3 versículo 16 no hay paz para los que no quieren al príncipe de la paz y no lo aman y siguen con todo el corazón qué hacer con una familia que no quiere seguir el señor mateo 10 del versículo 35 porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre a la hija contra su madre y la nuera contra su 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 y los enemigos del hombre serán los de su casa el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí y el que no toma su cruz y sigue en voz de mí no es digno de mí hay personas que no se sienten llamadas a seguir al Señor no es que no eres llamado más no eres digno aquí me está hablando a ti y a todos nosotros Mateo 10 versículo 39 el que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará los que tratan de salvar su vida su dinero o otras cosas lo perderán todo Judas intentó salvar su vida por tanto se colgó hermanos no intentemos salvar nuestra vida dinero familia coche muebles asegurémonos que al momento de la muerte hemos gastado el último centavo para el evangelio no os preocupéis por dejar dinero casas o coches a vuestros hijos enseñad a ellos a trabajar porque muchos no les han enseñado a vencer el diablo y las dificultades dejad a vuestros hijos a jesús dejad a ellos la fe ángela dice tengo otra pregunta cómo hago si en mis evangelizaciones sufro persecuciones por parte de los religiosos esto es algo que pasa muchas veces por tanto cómo debemos reaccionar cualquiera que esté en las trincheras con jesús sabe que el diablo le dispara de todo explica jose leamos mateo 12 versículo 24 mas los fariseos al oírlo decían este no echa fuera los demonios sino por belzebú príncipe de los demonios si queréis ser un discípulos a corazón lleno seréis a persecución llena también si no sois perseguidos no sois discípulos jesús príncipe de paz dios encarnado es llamado príncipe de los demonios yo no soy mejor que jesús por tanto a mí me llamarán de una manera peor que esta dice juan 16 versículo 2 os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a dios juan 15 versículos 20 y 21 acordaos de la palabra que yo os he dicho el siervo no es mayor que su señor si a mí me han perseguido también a vosotros os perseguirán si han guardado mi palabra también guardarán la vuestra mas todo esto os harán por causa de mi nombre porque no conocen al que me ha enviado si queréis ser discípulos verdaderamente prepárense a ser perseguidos porque al diablo no le va a gustar de hecho dice ángela el otro día estábamos hablando de las persecuciones y yo le estaba agradeciendo en mi corazón al señor porque tú hermano jose que eres mi padre espiritual y mi pastor no le tienes miedo a nadie y nada ni a los hombres ni a los demonios y esto me da coraje un ejemplo y una fuerza por parte del señor a mí también y tú me has contado que durante todos estos años sirviéndole al señor tuviste que superar persecuciones y luchar contra diablos luego dijiste que las personas que vienen a nosotros con demonios son liberados porque no les tenemos miedo y tú aprendiste en estos 43 años que no debes temer a los hombres ni a los demonios y esto es porque tuviste experiencia cuando estoy en la voluntad de dios sigue diciendo jose no tengo miedo y nadie me puede detener pero tengo que mantener mis ojos en jesús mientras que lo haga todo va a estar bien mas si no lo haría estaría en problemas como cualquier otra persona jose continúa dice el espíritu del señor el anticristo viene su marca 666 la tribulación su ejército marcado antidios viene la persecución mundial contra todos los creyentes verdaderos el anticristo hará que los creyentes nominales es decir aquellas religiones reconocidas por los estados ateos traiciones a los creyentes verdaderos las religiones son son las son las durante el régimen del anticristo perseguirán a los creyentes verdaderos y los traicionarán al estado mundial del anticristo mateo mateo y todo esto será principio de dolores entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará mas el que persevere hasta el fin este será salvo se acerca un gran caos y muchos pastores y personas en las iglesias recibirán la marca de la bestia muchos de los cuales predican basura el domingo por la mañana mas gracias a dios por las iglesias y pastores verdaderos y quienes son no lo tengo que decir yo abrir los ojos mirad los brutos los pastores que guían las ovejitas que les muestran como sanar a los enfermos dar dinero a los pobres dar la salvación de jesús levantar al señor y no la iglesia muerta hecha de piedras muertas los pastores verdaderos son todos aquellos que se parecen a los del nuevo testamento donde no había edificios muertos mas solamente comunidades así como dice primera de corintios dieciséis versículo diecinueve filemón uno versículo dos iglesias en casa pero dice ángela cómo puedes saber si alguien es de dios o no porque si predican la palabra cómo puedes saber quién está en la verdad jose responde la respuesta está en mateo siete del versículo trece al veintitrés entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces por sus frutos los conoceréis acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos así todo buen árbol da buenos frutos pero el árbol malo da frutos malos no puede el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar frutos buenos todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego así que por sus frutos los conoceréis no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos muchos me dirán en aquel día señor señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé nunca os conocí apartaos de mí hacedores de maldad aquí en estos últimos versículos vemos que puedes hacer milagros grandes fuera de la voluntad de dios el punto es estar dentro de la voluntad de dios obedeciéndolo quizás te llame a lavar los pies a amar a tu mujer a perdonar a tu marido a criar a tus hijos en el evangelio a evangelizar a aquel compañero de trabajo o a ir a la iglesia y pedirle al pastor por qué nunca andáis en las calles para evangelizar a los perdidos memorizáis Ezequiel 3 del versículo 17 al 19 hijo de hombre yo te he puesto por atalaya a la casa de israel oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte cuando yo dijere al impío de cierto morirás y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino al fin de que viva el impío morirá por su maldad pero su sangre demandaré de tu mano pero si tú amonestares al impío y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino él morirá por su maldad pero tú habrás librado su alma si nosotros no amonestamos al impío el señor nos castigará más si le obedeceremos seremos bendecidos por tanto sigue explicando José ser discípulos empieza en el espíritu amando a Dios con todo el corazón si tienes una esposa o un esposo no los abandones más anímalos tráelos al señor solo si tu familia te obliga a no leer la biblia a no evangelizar a no dedicar tu hogar al señor entonces debes seguir adelante no eres tú quien los deja son ellos los que te dejan trateis de ganar los corazones de vuestra familia al máximo pero cuando el chantaje es o nosotros o Jesús entonces los caminos se dividen ángela dice antes de terminar quisiera leer el mensaje de ángela la hermana que fue sanada al útero ella escribe queridos os estoy siguiendo ahora sois bendecidos por el señor confirmo lo que dice el hermano José cuanto más evangelizo y llevo la palabra de Jesús más me persiguen tengo la iglesia católica contra miembros de mi familia y amigos pero estoy en el amor de cristo y sigo adelante con la frente en alto y que se haga la voluntad del señor todos los días soy más y más fuerte en el amor de cristo gracias a vuestro apoyo josé dice llega el momento en que escucharemos historias como esta mi familia quiere recibir el microchip yo digo que no y los tengo a todos en mi contra oh mi iglesia ha separado a los hermanos que están en contra del gobierno pronto escucharemos esto en ese momento hermanos sería mejor que ya se hayan mudado a una zona boscosa nosotros la hemos encontrado aquí en américa del sur ángela sigue diciendo sigamos adelante con los mensajes de hoy tenemos muchos testimonios de sanación conversión y vidas cambiadas el primero es de maría que dice hola mi nombre es maría gracias por enviarme el curso bíblico lo descargué y lo sigo cuidadosamente estoy muy interesada quiero hacerles saber que desde que entrasteis en mi vida mi vida ha cambiado puedo hacer y ver las cosas desde un aspecto positivo antes de conoceros estaba pasando por un mal periodo nada tenía sentido en todo lo que hacía descuidaba a mis hijos a mi esposo y la vida cotidiana la pasaba con gran esfuerzo y carga hoy sin embargo todo es más simple y fácil gracias al señor por presentarme a los hermanos josé y ángela que me están ayudando tanto dios los bendiga un gran beso para todos vosotros gracias maría por tu amor y sobre todo gracias al señor por lo que hizo en tu vida esto que dijiste me pasó a mí también dice ángela muchos pensamientos negativos depresión nada tenía sentido pero desde que recibí al señor estas sensaciones nunca más llegaron a mi vida aún si pasé por momentos difíciles pero nunca más viví la depresión y soledad porque jesús siempre estuvo conmigo otro testimonio esta vez de sanación es de un hermano que se llama pedro él nos cuenta lo que pasó después de las oraciones para las nación hola hermanos soy pedro y quería testimoniar sobre las sanaciones que ocurrieron después de orar juntos a través de skype éramos aproximadamente diez personas cuatro de las cuales estaban enfermas anna a quien le habían diagnosticado cáncer de estómago se sanó después de la oración maría tenía un dolor intenso causado por la artritis pero también ella sanó mauro se había sometido a una cirugía en la espalda y tenía placas de hierro pero después de la oración podía tocarse los dedos de los pies hemos tenido varias sanaciones instantáneas a excepción de Gemma que se sometió a una cirugía de cuerdas vocales y estamos esperando con fe su sanación puedo decir que a través del hermano José hemos tenido muchas sanaciones y así como él dice nosotros a través de nuestra fe podemos sanar cada uno de nosotros puede sanar a través de la fe gracias hermano José porque me mostraste las cosas de manera diferente espero que algún día nos podamos encontrar muchas gracias y que Dios te bendiga gracias Pedro gracias a todos los hermanos que estaban allí un fuerte abrazo nosotros vamos a seguir orando por Gemma le agradecemos al señor por todas estas sanaciones y hermosos testimonios jose dice escucha la voz del señor que dice mi espíritu está ahora cerca de cada uno de vosotros que está enfermo creed solamente no dudéis y seréis sanados mi poder está con vosotros no miréis la obra del diablo mas pongáis vuestros ojos en mi palabra en mi promesa y en mi obra amén ángela dice voy a leer ahora un mensaje que llegó ahora y es de nuestra hermana luciana que dice hola hermanos estoy plenamente de acuerdo con lo que el hermano jose dijo hoy a mí también hace 18 años el señor me dio los versículos que habéis leído en Ezequiel tuve que dejar una comunidad evangélica que no seguía al señor completamente y nuestra familia fue bendecida con esta decisión todos nuestros hijos se han convertido a jesús quiero alentar a todos los hermanos que escuchan y que tienen presiones familiares y decirles que tienen que poner a jesús en el primer lugar para que puedan salvar a sus familias agradezco a nuestro padre celestial por radioblast y los hermanos que trabajan para el señor levantando la verdad aunque para muchos sea incómoda gracias gracias a dios por estos hermanos preciosos y verdaderos un fuerte abrazo luciana que dios te bendiga otra hermana rosalía escribe he seguido toda vuestra transmisión hasta ahora siento que sois la verdadera iglesia de cristo y quiero prepararme para seguiros dios nos bendiga mucho amén oraremos por ti luego rosana nos escribe gracias hermanos todo lo que dices hermano jose es la verdad y es muy alentador y nos ayuda a seguir adelante incluso si todos están en nuestra contra yo hago lo que jesús quiere él me apoya me ama me guía me ayuda a soportar y perdonar siempre incluso cuando mi esposo me persigue yo le pido al señor que lo perdone porque no sabe lo que dice y que lo bendiga porque es el diablo quien habla a través de él él me odia amenaza con matarme pero jesús después de un tiempo lo calma porque echó al demonio en el nombre de jesús a veces se escucha hermano jose y tiene periodos tranquilos gracias gracias por todo un abrazo a ti jose dice todos pasamos por altibajos todos fuimos hijos del infierno luego a través del arrepentimiento verdadero fuimos liberados y nos convertimos en hijos de dios dile a tu esposo que él no es inferior a nosotros y nosotros no somos superiores a él simplemente él madura un poco más tarde hay algunos que se salvan y siguen a jesús a los nueve veinte cuarenta sesenta años no importa nunca se sabe cuando dios se llama lo importante es estar listo y no decirle que no a jesús porque esa podría ser la última vez nosotros hermanos tenemos una gran responsabilidad la de mostrar el amor del señor dando las escrituras en amor y esta es la cosa más poderosa del mundo nosotros somos la biblia viviente acordaos hermanos que tenéis alguien así en vuestra familia de nada sirve golpear con la biblia en la cabeza de esas personas lo que sirve es dar mostrar amor usando el nombre de cristo ángela continúa tenemos otro mensaje antonino escribe querido hermano jose estoy totalmente de acuerdo con lo que estás predicando haz solo bien diciendo lo que dices quiero difundir lo más posible la verdad que estoy aprendiendo a través de ti tomaré tu ejemplo que dios te bendiga gracias hermano dice jose es un mensaje muy fuerte seguir adelante con el señor aun cuando los demás no están de acuerdo con lo que haces os aconsejo leer un libro que se llama el progreso del peregrino es hermosísimo y muy profético ángela dice leamos un último mensaje hemos escuchado una grabación de la liberación del demonio de maría que tuvo una manifestación demoníaca pero ahora es completamente liberada ella tiene dos hijos de ocho y seis años y ambos tuvieron los mismos problemas hemos escuchado su testimonio el sábado pasado pero nos volvió a escribir dice queridos hermanos yo gracias a dios estoy bien y me siento libre para adorar y glorificar al señor en todo momento del día gracias y gracias al señor por su inmenso amor finalmente entendí cuánto me ama el sábado por la noche hemos abierto radio blast y hemos escuchado vuestra grabación estábamos yo mi esposo mi madre y mis hijos emmanuel el niño de ocho años se quedó dormido pero alex de seis años quiso quedarse hasta el final porque quería hacer la santa cena al partir el pan glorificó a jesús alzando su mano sentí al señor en mi casa y me sentí bendecida por jesús gracias os quiero y que dios os bendiga siempre jose dice gracias queríamos saber cómo estabas porque no es suficiente rezar por las personas debemos asegurarnos de que todo sea verdad y ver si el diablo regresó que dios os bendiga y no no